Después de dos meses de su llegada al Valencia, Edinson Cavani ha dado su primer grito de gol con el equipo español en la liga. El Valencia recibió al Elche por la séptima jornada. Al minuto 41 penal a favor del Valencia, Edinson Cavani fue el encargado de marcar su primer gol y el tanto del empate del Valencia en la primera mitad. Un disparo al poste derecho del arquero que se fue para el otro lado. El primer gol y la primera imagen del matador festejando un gol en Mestalla. Elche Arrúa ha marcado en su cuarto partido con la camiseta del Valencia. Jugó 72 minutos ante el Celta, 73 ante el Español y 74 minutos contra el Osasuna donde por cierto erró un penal. En su cuarto partido contra el Elche ha marcado y mantiene su registro intacto de no pasar de los cuatro partidos sin marcar el primer gol con sus equipos. Pero Cavani no tuvo suficiente con un gol. Al minuto 47 marcaba su doblete, primer gol y primer doblete con el Valencia en el mismo partido. Cavani necesitó 45 minutos para marcar su primer doblete. La segunda mitad del Charrua no salió por molestias en su rodilla izquierda.